Me voy con mi niña a darle calor, voy allá con la chiva, me va la verga, lleno las canolas, los botes. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde vive? ¿Dónde vive doña Marta? ¿Dónde vive doña Marta? No, esa vieja no sabe curar. No, esa vieja puro, puro chantajeo. Y no pueden conmigo ni podrán. Me traen pura comida especial de saltillo. Mis dispensas y todo. Porque a mí me aman toda la gente. Carne, aliméntese doña Marta, porque usted es bien verga. y me tienen mucha envidia aquí en la vida sé las personas que no me quieren pero todo se realiza en bendición para usted me caen muchas bendiciones tengo una niña enferma no tengo ayuda de pañales pero me dicen las gentes de Saltillo no doña Martita no se apure por paquetes de pañales y alimento para mi hija y para mi me cuidan mucho así es de que no les debo ni me deben y una cosa también a toda esa gente que viene regalos a mi hija nada, nada ni muñequitas, ni pelotitas nada, nada por eso yo ya no ya me cansaron la paciencia pero mi hija recibe bendiciones muñecas, balones, trajes sudaderas, pumps y todo, y a mi zapatos y ropa y todo yo no me baño porque me cae mucha gente bastante es que doña Martita es muy buena no anda no anda estalfando ni quitando carros ni camionetas ni nada yo soy legal le digo ni pa ti ni pa mi como ves tengo mi pobre casa salud y salud yo no ando con que hay que esto y que el otro no no hay teléfonos no hay redes sociales no hay teléfono no hay redes sociales el canal de youtube es usted o no ese si es de usted el que un canal de youtube si eh bueno síganla ese es el canal de de Martita pero ya 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 cualquier pendejo cualquier pendeja agarran mi nombre mi foto vayan a la vengar su madre quieren trabajo ven quieren que yo las ayude de Monterrey de toda vengas tengo quien me despienda no estoy sola como ven no estoy sola pueden conmigo nada verdad que no y aquí estamos con usted y aquí están muchas gracias chingasebir puro chicote tú culera busca trabajo pero no andes agarrando mi dinero perra si veras como me parto la madre aquí empinada que a veces no tengo tiempo ni de comer por qué porque yo no quiero la persona que se muera aquí su paciente su paciente hay algo que hacer este ella tiene algún trato que hacerle ¿qué? ¿por qué me salió una no pasó nada como una espinilla en el pie como una ampolla sí como una ampolla sí y lávese con hierba de San Nicolás y árnica tómese la árnica me la estoy tomando tómese no nomás una vez por dos veces y yo solo he salido con mi niña enferma nunca ando pidiendo dame para oye ayúdame con pañales ayúdame con esto no yo de mi sudor de mi frente por paquetes de pañales mis amigas me aman mucho a la niña y a mí me aman bastante estamos entendiendo algo que no sabíamos hoy estamos hoy está hablando de su hija sí yo tengo una hija escapacitada exactamente o sea nada egocéntrica usted sencilla eso sí que no me toquen mi cuerpo porque eso no respondo porque mi santísima la traigo aquí a un lado donde yo estoy curando aquí está conmigo y ella me toca la puerta aguas tienen envidia porque tienes mucha gente vienen muchos carros y yo les digo a mí que van a la yo tengo más poder más energía y conmigo no pueden ni pudieron ni podrán a chingar su madre muy interesante eso todo esto que usted vive ahora sí van a entender la gente que esos números de Estados Unidos no existen no existe nada de eso quieren conocer a la verdadera bruja Marta Molina quieren conocer la verdadera bruja Marta Molina ya saben a lo que se atienen y yo no tengo miedo ni me anden amenazando ni una hija de su pinche madre ni un hijo de su pinche madre porque vale verga y mi gente no me la van a desterrar porque yo me doy cuenta y a chingar su madre todos sus trabajos son limpios garantizados porque dice la gente no esa vieja loca no sabe esa vieja ni se baña ni se peina pero para mí van a la verga chingar su madre tengo más gente y no como de su puta canasta está muy molesta usted por todo lo que está sucediendo en las redes estoy muy molesta porque yo no tengo redes sociales ni ni la se pusieron hija de su puta madre qué cosa está difícil y tengo puras quejas de Estados Unidos Durango Mazatlán Estados Unidos Missouri Monclova San Luis Monterrey de Nuevo Laredo de San Rafael que según hablaron con usted y no es cierto con usted no es cierto nada no sean pendejos ya no depositen vengan vivo en la Abiznaga Coahuila y se chingó ya oyeron porque esto es un tema muy importante ustedes quieren conocerla venir tienen que venir a la Abiznaga este es el lugar aquí donde está su si ya le dije a las pendejas que no anden depositando por pendejas como vienen unas viejas ay doña Marta deposite por pendeja babosa yo no tengo redes sociales ni tengo sal y agua se las ha devolver y yo tengo mucha abundancia perras pero bórrenme a la verga porque no saben perras ya me hartaron ahorita tengo el pinche mono en la pinche cabeza pendeja no yo si por mí bastante oreado a la verga y no le tengo miedo a nadie ni presento miedo no porque yo sigo al que me moleste a la verga yo voy con que tú muy verga no chingar tu madre yo no yo no usted no me dejó a nadie ahorita con mi sudor puta 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 me regalaron una estuja pendejas pero me sudor no como ustedes perras para adelante me van a respetar si no se las lleva a verga sea viejo o vieja de Monterrey de Durango de Estados Unidos conmigo no pueden perras ni podrán no sean pendejas no depositen yo no tengo redes sociales ni la solo este lugar solo este lugar recuerden la aviznaga Coahuila solo este lugar vive Marta Molina y le vale madre ya estoy bien imputada me van a traer mi dinero perras y perros hijos de su pinche madre si no los mando a la verga y si me robaron mucho que es lo más gorro que le puede caer la mentira la hipocresía con el que vienen a una entrevista y decir que no le den nada 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 como a mi me sudó la cola hacer mi cuarto pero con mi sudor de mis curaciones y vengan perras a ver mi cuarto que me sudó el culo pero con mi trabajo empinada aquí curada están escuchando no se pasen y me van a venir a entregar el dinero si no las pongo de pinches patitas yo no tengo miedo ni me anden amenazando porque porque a mi me entra el diablo güeyas güeyes conmigo no hombre no pudieron las de aquí pendejas conti más ustedes hombre que chingado y todos los días y todos los días güey al 100 pa que tú ay pues me vas a depositar tres mil ay pues me vas a depositar dos mil dos millones ni yo pinches culeras pero de hoy adelante pura riata en serio se han mamado perras y perros se hacen pasar por mi nombre mi foto pero les estoy ya me ya me hartaron no supieron con quien se pusieron y don güey y no me andes amenazando tengo miedo en el pinche diablo porque he trabajado muchachas que las trabaja el diablo pues al diablo también me lo he aventado y en mi altar no entras porque te mando brincaba pa un pirul me iba detrás de él brincaba pa acá le dije no te voy a dejar que mi muchacha te la lleves a la verga yo si soy verga no y yo si soy un pinche pajarote si porque he ido yo con las muchachas a curarla doña martita que andaba haciendo pues curándote pendeja que me vas a tapar la el agujero no hombre yo entro aunque sea sin agujero güey y tapen cuando estén haciendo el amor porque le miro la y si se convierte en pájaro yo si si pues le dije al pinche leopoldo dije pinche mierda antes tú vas a estar de patitas güey pues que ya cayó en la cama que puro gómito pura diarrea por verga porque yo no soy bien cabrón iren iren perras los cuernos iren iren pendeja no hombre yo soy bien cabrón así es como se van así es como se van y tiene toda la razón usted y si hubiera todas las curaciones que yo hago me gustaría ver otro alguien más va a entrar o no va a entrar quien de los que van a hacer alguien pues ya porque ya me voy a la verga a acostar porque mañana con mucha energía pues sigo yo porque ya voy a volar a las 12 de la noche y voy hasta Estados Unidos vinieron vinieron doña Marta que andaba haciendo en Estados Unidos para que vean no te creas de verga se fue sin pagarme cayó los pelos y me vas a pagar hijo de puta no me voy a la verga ¿quiere prohibido? no no pújale pújale no pasa nada pújale no pasa nada pues si creo debe haber a tener ¿verdad? porque toda la gente me ha venido a decir que no tienen cambio pero si sacan una pinche feria y yo a chingar su madre yo sano la persona pero si cobro a veces mil quinientos doscientos la consulta o tres mil ¿por qué? porque yo me parto la pinche madre pero la persona sana ¿y aquí? ¿y aquí en mi pinche el car wey? yo no tengo ni por yo no tengo redes ni la verga chingar tu madre la que quiera no sean pendejas de Estados Unidos de Querétaro de Missouri Michoacán de San Rafael de todo venga no sean estúpidas no no depositen a cualquier pinche o a vos a la verga porque yo me doy cuenta y vale verga yo sí de Sedina de Sedina yo no yo no ando con medias tasas ay doña Marta pues que fuimos nada de cambio tuvimos por pendejas depositate sí por pendeja ahora a mí me vas a pagar porque yo no soy tu pinche burla claro ve con la pinche explotadora a la verga más que no te sana wey y vienen llorando vienen llorando que que no hubo cambio de nada como usted me llama Marta ya ya vio el detalle que tengo los problemas que tengo y que me ayude y que me ayude que me diga que prosigue que sigue y soy aquí para ayudar ahí está el huevo oye ahí que podemos ver doña Martita tiene un daño bien puesto hay que descargarme tiene un daño pero bien puesto y yo lo saco adelante porque usted está enterrado yo a las dos se voy a la verga escarbo y traigo el trabajo y a chingar su madre no respondo para que haya metido en su cuerpo es correcto yo tengo el problema con mover la cintura a los pies no puedo caminar árnica árnica morada tomada y la hierba es a Nicolás nada más nada más como agua de tiempo como agua ok y si usted me tiene feo que esto que el otro no tengo aquí venga yo lo saco adelante la fe si no lo tuviera no estuviera aquí no a mí me tiene mucha fe bastante yo no soy charlatanes ni vergas yo le digo tú tienes un pinche mono yo te lo quito y a la verga cárguese a la verga a quien haya sido porque yo amo a los que yo juro yo lo vi yo lo vi anoche y hoy estoy aquí porque tengo la fe lo vi por los canales de los que estoy escuchando pero no hay que ser lo vi nada más quiero que me ayude y si han venido conmigo a buscarme Martita quiero que me ayude que le ponemos ya luego con el que tengo díganme que sigue cuando vengo como vengo para decir viene ahora es jueves mañana es viernes sábado el domingo aquí lo quiero a qué hora y mucha gente dice ay doña Marta es bien sabe que que dice salgo yo que dice conmigo aguas yo paso a los enfermos me vale verga y si quieres y no a chingar tu madre no como de su pinche canasta y han averiguado y yo salgo le digo se vienen a curar con una verga o si no rumbenle a la verga es correcto y las castigo dos horas me voy con mi niña a darle calor voy allá con la chiva me vale verga lleno las canolas los botes a la cocina a relajarme y lo salgo que tal pentejas se vienen a curar y me van a respetar yo paso al que me nazca es correcto porque estoy en mi casa es correcto y yo curo a la que me de gana ok y se han enojado y he curado pásale ay doña Marta por verga porque el martán y que yo llegue temprano y que doña Marta no a mi vale es correcto es como se diga y llegan gente de lejos yo me voy allá para los carrillos de donde no doña Marta pues fíjese que la vimos en esto en el que la verga le digo vente no no te estoy preguntando vente tú estás malo a ver con la boca y me lo traigo el enfermo desde allá salen caminando oire al 100 a un pinche 100 ok pues entonces Dios quiere ahorita no querían que me viniera el saltillo pero les dije no mija ya me voy ay doña Martita es que usted sí que nos fuimos con una pinche mentadela y que fuimos con un mentado Roberto y con un mentado Leopoldo les dijo vos las pendejos si ya saben que yo soy la verga pendejos como una vieja ay doña Marta di mucho dolor le dije por pinche babosa te di mi número babosa porque no me marcaste wey a mí me vas a pagar y se chingo así es me vale verga que hay gastado miles de dólares a mí me la pela me vas y no te dejo hasta que no me pagues claro y le cerré la puerta no me quería pagar le dije a la verga no me pagas o te meto un verga sí a chingar tu madre bueno entonces no me vengan a tantear árnica árnica morada tomada lavado todo su cuerpo tómese una taza de árnica y una y una taza de hierba san nicolá me escupa esta cara para si no cambia no no seguramente Dios así va a ser mi hijo ok ya vieron todo verdad están culiando están culiando que están culiando no vale verga a mí no me va a dar no de qué de usted ay mire porque estaba ya peleando con el pinche tío que es respecto a mi trabajo ella es mi esposa ya sé tiene que cuidarlo no se aburra como una pinche vieja ay pobre viejito no se podía abrochar los zapatos le digo quítaselo como cuando te echaba palo sí vente papi no la verga tienes que batallar wey no no hombre si veras yo cuánto amo a mi viejo y tengo una niña niña escapacitada y curo aquí le voy a dar una vuelta me voy allá a comer y ya pero bien tranquila ya amanezco con unas pinches energías perras perros mantenidos perros perras pero van a recibir puro chicote ¿cómo te llama usted? Guadalupe se hizo pasar que ella tenía una niña que se llamaba Flor Liliana vinieron de Monterrey fue y explotó millones vinieron las gentes me vieron en la foto ¿qué pasó? ay esa es doña mamá y no si se parece doña mamá pero no se pasó de bien no yo no y ayúdame santísima dame fuerza si alguien me toca mi cuerpo y todo a chingar su madre tú puedes y yo puedo yo estoy agradecida porque tú me curaste mi muña varias personas yo las conocí y viven aquí en el rancho conmigo a la verga chingando madre mira muy sana mamá mira mi puro conmigo la flaca solo hizo su presencia pero me dijo que no era el momento para irme yo como le digo en el insudor me he sondado la cola ya ha ido el cuarto y no le pedía nada y que se me y que se me miren me tranquearon eso para reglar mi cuarto miren mi nena me la regalaron nos hemos llegado al final de esta transmisión espero que les haya gustado el video quise traerles otro tipo de video no corriendo de la bruja no peleándome con la bruja o el brujo decidí entrevistar una bruja una bruja conocida en la ciudad de México en toda la república la señora Marta Molina Jaramillo es la última bruja de la distancia un lugar super especial lleno de vibra de verdad que me quedé impactado con la cantidad de gente que la visita mucha gente visitándola y pues bueno no me quería quedar con estas ganas de poder entrevistarla quiero mandarle un saludo a toda la raza que vio el video suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita y si les gusta el video regálenme un like los quiero mucho nos vemos pronto bye y si no lo han hecho